También está la Boutique Éxtasis que le puede ofrecer todo su repertorio, toda la ropa de línea que tiene para agasajar a mamá. No se complique, no se exponga en Boutique Éxtasis, le atienden por cita, le dan ahí un espacio para que usted llegue y tenga toda la tienda para usted, llamando al teléfono 734-184-55, este 10 de mayo el regalo especial para mamá está en Boutique Éxtasis, en la calle Vicente Guerrero, sin número, aquí en Cojutla. Aproveche, aproveche, llame, oiga que yo quiero ver lo que tiene, véngase, aún ahora que no haya gente aquí, le pueden enseñar todo, todo lo que tienen de la moda actual.